El verdugo de las mezclas DJ Gregorio Acosta Aunque muchos no lo acepten A cargo de Cracker Display No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Ingrunpa Boy No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu no tenes, ponte clara que me voy Y abrí los ojos y me molla los gatos, yo soy Hellboy No, Hellboy, renovación desde hoy Y abrí los ojos y me molla los gatos, yo soy Hellboy No, Hellboy, renovación desde hoy Agárrate Cracker Display Cracker Display Ya no te acuerdas de mi Porque soy una persona nueva Que me detaba de singa de una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema Porque singa bueno causa problemas Lo material se queda y lo que uno vive es lo que se lleva Me pongo feliz cuando parece una cueva Que me singa el tejido y que me degolle la nieve Si te cose dura ven ponme a prueba Boy 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 DJ Gregorio Amoska Tírame la piedra si tu te sientes a salvo de lo que tu me hiciste a jugar Tírame la piedra si tu te sientes a salvo de lo que tu me hiciste a jugar Tírame la piedra si tu te acabas tus Tírame la piedra si tu te chamas tu me hiciste a jugar De lo que tú me hiciste manito yo no borro, cuando te empuñes no me pidas socorro, que a ti yo te conozco como el chorro, tú eres palomo y mi macoco, tú me estás tirando puya, el que tira puya no puya, no venga con tu aleluya, que yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya. De lo que tú me hiciste, de lo que tú me hiciste, de lo que tú me hiciste, de lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste ahu ah, tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste ahu ah, de lo que tú me hiciste ahu ah, de lo que tú me hiciste. Tu eres un envidioso, no me diré la cara, manda a tan misionero que me querían dar bala, tu falta con más falta va subiendo de cala, te pueden tirar tierra por pila con dos palas. Te rebotó tu copa, la envidia no la aguanta, no calibres mucho que tú no eres volante, te quedaste sin aire, se te pichó la llanta, si papá Dios me brega, dime tú quién me aguagre lo que tú me hiciste. DJ Gregorio Acosta Con el mejor perreo Cómo lo mueve así, cómo lo baila así, cómo fuma pa' mí, cómo lo mueve así, así me gusta. Una carnita así yo la quiero pa' mí, pa' que frenemos allí, hacerle el chiquiche, así me gusta. Yo la convencía y ella dijo que si el v ya pedía, ella sabe que si queda de ruta callao, callao. Tocó, tocó… Tua amiguita está rolling. Quiere que le de con pingüiling. Que me la coma como un placerón plin. Que la sume patito. Ella sabe que estoy en el to' y quiere resagatarse pero con nosotros dos. Se fundió con mi reloj hasta más que el to' la voy. Y cuando el chino tocó, tocó, tocó Se fundió con mi reloj, cantaba que tolamos Y cuando el chino tocó, tocó, tocó Eso sonaba así, eso sonaba así 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 Duélale a quien le duela Eso sonaba así, eso sonaba así Eso sonaba así Como lo bailan así, como se ve así Como ya fumo así, como lo prende así Así me gusta Ay, cómo lo mueve, así como ella baila, así como fuma, mami, cómo lo mueve, así, así, me gusta. Ey, mira. Una carnita así yo la quiero, mami, pa' que frenemos allí, hacerle el chiquichi, así me gusta. Yo uso otro paquete, ya está clara, ya oíste. Ya yo la convencí, ella dijo que si el Uber ya pedía, ya sabe que sí, que ya no es ruta. Callao, callao. Prepotente, ando con el transparente, 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 ando con el transparente, no me gusta más que el rollo, porque me pongo en tu seco. La excelencia en mezclas. Ya no tengo ese valor, ni capa, vendo un compañero, que me mate, Dios primero, antes de Dios un santero. No, esa fama no la quiero, pero fueron mil veces, pero antes me arribo un kilo entero. Te la dejo pasar, algún día me las cobre yo, un marigüeyo rico y tú, un tigre pobre. Mejor evito en que valor me sobre, tú tengo ayer a ti que el que la corre prepotente. Te picamos delante de la gente, eramos sacos de chumbimba, no le paramos al teniente, que tú que tú lo pones, donde, 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 gentes, tengo la corriente que te tiene el fondo de la mente. Compa, no les pare y la calle somos animales, no haga burcos, no le sale, los cueros claves cumplan pedales, el brujo con el vampi, el piquete sobresale, mujeres, ya tengo pares. No te doy si no te sale. Y ese novio es tuyo lo que anda empaquetes, buscando que yo lo empaquete. Fuérdola Cruz Dj Gregorio Acosta, CON EL MEJOR PERREO. Va para la tumba, tú, va para la tumba. Y ese novio tuyo está fronteando de hace rato, ponlo claro y dile que por menos 10, y yo la marco, que le deban al fronteo, pa' que no le vaya feo, que los chusquian tan inquieto, loco, por apriete el dedo, pero que paloma, Después que te hice un paseo, me frenaste con tu chute en una nota pa' teteo Yo que lo tapaba que ando pa' hacerle subir pareo Tú me mandaste una ceña y por ti no le alme su peo Y si se me encaramel, mono, vacío, un bobo pa' bajar Tú lo que andas adivinando y el muñeco se va al mano Te la pibas de tigre, que métale que hay de más Suéltame esa adivinanza que tú no la corrias, na' Y si se me encaramel, mono, vacío, un bobo pa' bajar Tú lo que andas adivinando y el muñeco se va al mano Te la pibas de tigre, que métale que hay de más Suéltame esa adivinanza que tú no la corrias, na' Y ese novio tú y yo lo que andas en paquete Buscando que yo lo empaquete Yo que soy un malo si le saco el fuerte A cargo de... Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino Con la mala en la cola y con la perra engancha Peño le molí, cargapé en los bolsillos Prendí un taco de maris y una empezó a fumar Y después de dos patas le dio la paridad Se le encaramó el mono y no quiere rebajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré 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 Un ratete no se pingota a todos los bloques calentón Añañí con la chiba y el ñoñí con el tablón Tiggeri, pariguayo, policía, el José Astor Vendiendo pastillas y maría en el callejón Baja la favela pa' que siente el calentón Doña oña haciendo moeca a la doña Prendiendo un blón No te la des de tigre, te abobeo un palomón Aquí no se vive tigre, bienvenido al fogón Que ya que, que ya que moriré 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 Después de dos patales dio la valida Se le encaraba el mono y no quiere rebajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré La que te hace mover el tracé De película se vive aquí si sobran los caquillos Los monos haciendo sus tranzas frenaron pa' el clandestino Un cilindraje de pingotas pa' el mundo hasta todo el pachino Modo zombi, el destubricando en el callejón Soltando pepasos salieron con el cañón Se armó el corredero y el fumando y otro blon La nota de pingotas no se puede ni mospe Pero la mente le dice que lo enrolló otra vez Se tiró pa' la fori buscando un clandestino Con la mala en la coli con la perra engancha Peñón de moli, cargave en los bolsillos Prendí un taco, de marido y un beso a fuma Después de dos patas le dio la válida Se vierne de cara al moli y no quiere bajar No, no el sonido va a lo Soy mal día, la poli me prendio Soy mal día, la poli me prendio Sheoooo Toic tu te gusta el texto, a mí me gusta el che Y te gusta el che Calle my answer, toic tu te gusta el che Triqui de todo, yo tribui de todo Cuando me volien, moriré. No estoy monte de todo Triqui de todo, yo como tribui de todo Cuando me voy a molirlo, digerí de tú Ay, qué linda me mira esa perrita Qué linda me mira esa perrita Qué linda me mira esa perrita Yo no pongo de frente pa' filar la concita Qué linda me mira Qué linda me mira esa perrita Qué linda me mira Qué linda me mira esa perrita Moli creepy sin goteo Eso es lo que se amerita Moli creepy sin goteo Eso es lo que se amerita Moli creepy sin goteo Eso es lo que se amerita Moli creepy sin goteo Eso es lo que se amerita Moli creepy sin goteo Eso es lo que se amerita Moli creepy sin goteo Y es que, que siga soy yo DJ Gregorio Acosta Con el mejor perreo a cargo de Cracker, please please Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, ve progresar Tú lo que quieres, jálame pa' atrás Socorro, me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta me puede marear Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo El que le ronca el banco Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede Bregate si hablando conmigo Tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la demás te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en todo Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, me progresa Tú lo que quieres, álame pa' atrás Socorro, me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta me puede mañar Y no, no, no Esta perrita me lo mato la tora Cuando jueves te culo ya me pones tonto duro Con los coches, con los pies, con los cuelleros Pa' llegar con los... Y nada voy a decir Ahora me va a dar pa' hablar Ay, perico y tarcolo que trago el barco Esto es perico y tarcolo que trago mi barco Mucho perico y tarcolo que trago el barco Ay, perico y tarcolo que trago el barco ¡Un embate! ¡No, no, 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 no! No me quiero bailando así Me tiene bailando así Me tiene bailando así No me tiene bailando así Me tiene bailando así No quiero responder No me tiene por WhatsApp Me peguen salarios Mucho quiere quitármelo mío Bueno, donde Dios te pone Nadie te mueve de ahí No quieras decirme mío Tu careta, yo la aviso Y 27 fogo, lo peguen en todo el país Si te pasas te doy una planta como Franklene Ruiz Soy la para de la para quemar te puedo decir Se me embala Dice Se me embala Dice Un culo bendección me dice mami pues esto es mio Despiertohes hvis Trato Num ando expecting Aichi Me dice y mami tú es mio Lo despierto Y está dormió dándome a M como Nio Un culo bendecido Mezclando al pelo cochin Puerto la Cruz DJ Gregorio Acosta DJ Gregorio Acosta DJ Gregorio Acosta Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que es mala como Rita Experiencia como Fefita Me dio unos piloneos que a mi cuenta la conquista Me dijo que le compré dos patés Tiene un blanco y amarillo y con el Richard de Sonterre No le gusta la cartera a Louis Vuitton Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por el lado y hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por el lado y hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, no ratata Colombia en la casa me llaman Miss Pepa Quieren ponerle la carne a esta Arepa Bendecío lo, bendecío me Bendecío mami Suena mejor Y pega más duro Bendecío me Dice mami Tu es tu es mío Lo despierto Si está dormido Dándome a M Como ño Un culo Bendecío me Bendecío me Bendecío me Bendecío me Bendecío le Bendecío le Bendecío le Cule 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 Llegando al safari con Fari en el Ferrari Ella en un Nintendo y le doy deo como Atari Bárbaro Masonari en la cama un Legendary Yo doy una golpe de barriga que un perro con mali Cargo el trofeo y la medalla un culo olímpico Si me da mantenimiento digo ayer rico Con lo mismo por render de velo físico Mi papi chulo está pegado porque es magnético Yo lo tengo flow, San Andrés bien bronceado Mi culo entre la más grande es un aero super dotado Tenga vitamina P, nene, de medio lado Mi piloto Formula 1 siempre anda bien montado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Zúmbate En ola, que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lola Ya le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar huele carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lola Ya le subió en la Coca-Cola El Tracker de Eastplay Puerto La Cruz Puerto La Cruz Que esa sucia lo entrega sola Que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lola Mírala que lo le lola Ya le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar huele carambola Que esa sucia lo entrega sola Mezclando al pelo cochin Mezclando al pelo cochin Mezclando al pelo cochin Traigo un escarro Traigo lleno de balas Para los creacioneros Si hay que se pase de lanza Hay que machin tiene la rola Rola Me chicharon oreja Y en el cinto la pistola La troca blindada Como el presidente Igualito al alfa Con diamantes en los dientes Pongo camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Soma Le pongo yo en ambiente La troca blindada Como el presidente Igualito al alfa Con diamantes en los dientes Pongo camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Soma Le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara Póngelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Póngelo en la cara Póngelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Que tal de melones Que deposito el manga Mezclando al pelo cochino DJ Gregorio Acosta Está sonando Yo soy el dueño de los croques El que te puso a hacer silicio Pa' ver la pila de mierda Le dio el que te da el novicio No tengo compromiso contigo Como te explico Que soy la vainilla Cualquiera el que hago le reinicio A nadie me le friso Ni mamo pa' que me den mi valor Por mi sudor Fo' que es mi bendición Yo quizá te esté escuchando raro Tiene los fans indecisos Ubica la nariz Te dicen que las de cenizas Los croques Los croques son para los pelos Tienen la nariz Los croques son para los pelos Tienen la nariz En la nariz Tirando un polvo arriba de 4 kilos Tu futuro es la capilla y el ablandino La pinta la combino, el puro con el vino Rodando en el tamal vestido el lino y el alba chino Fuerte y maroma jolopeo, roba atraco En su subido pa' sola y 6 tigres con caco Tu tapico es porque a mi me da la gana y no hay tema Yo mando la menor de relación, trate la niema El lino de los codiguas, tiento al hombre emblema Gato dos mil millones, como que una cena El único le un disfrazó de gato con una Andy Mi competencia es tan en silla y ready handy Cuatro coles de pastelito, dos pa' nadie, medio kippe Vino Saturdino y me dijo que me quite Los bichos corro, bateo como Tani No te quilles cuando tú me veas en un pagani Trae la cuenta que el loco va a pagar Trae la juca que el loco pagani Los crockles son pa' los pilos, tienen la nariz Los crockles son pa' los pilos, tienen la nariz Venimos más rápido que el viento El dueño lo crock, el que mueve el blanco El dueño lo crock, el que mueve el blanco El dueño lo crock, el que mueve el blanco Esa queta de melones que deposito el banco Fíjate en esto Fíjate en esto Uff, que sabor Con DJ Gregorio Acosta Tengo una sola nota, no me bajen de tal Se nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de tal Si el existo fuera perico y la hierba sabiduría Me metiera a cuatro pilas el mediodía Ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía Tú vas por Twitter y yo en Sofía del Bugatti La Kiwa con tus redes en una kia Yo tengo la América que pone a los zombis y tembla de día Los paris están subiendo todos los días De medio melón pa' el millón, la contable está fundida Sácame la tío, Tangelo Kawasaki Con un flow no besito, los tigueres están en taqui Me gustan las popolas con salsa teriyaki Yo le doy más nota, que es la pati Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia, que no me copia Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia, que no me copia Se nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de tal Se nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de tal No somos la número uno Tampoco la más gran parte Sencillamente somos LATER DISPLAY Hay un molico cascola casi casi amarrá Porque me pasé de alcohol y me dieron dos patadas Menores patillas, trémelas todas pa' acá No hay condones por atrás, pa' que no salgan peña Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca Aquí estamos doblando la que se ponga más fresca Tiene que ser un peluche pa' darle a la capareca Porque no mango bagre, mucho menos pecueca Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca Aquí estamos doblando la que se ponga más fresca Se nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de tal Se nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de tal Queremos todo lo que buscabas Venimos más rápido que el viento ¡Uf! ¡Qué sabor! ¡Hablamos mañana! ¡No! Que me muera con esta cruz Yo pegué más canciones que home run, baby root Con el pato y la pata del UK No le parezco en la que volvemos los reptiles Ustedes van por gasolina y yo por carro eléctrico Cuando me ven los diamantes se quedan eléctrico Escuchas un tema totalmente nuevo y exclusivo de Esto es tu macula, tu macula, tu macula, tu macula ¿Dónde es tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula Le golpe tu macula, esa de más se ve en tu cara tu lado La cara bonita tu risa se ve ridícula ¿Qué más si te perdemos la clavícula? Tienes una moña así calada así que cable de tu cara Me llamen, que no quiero que mames Ahora quieren coro porque empecé a buscarme Nah, hace mucho que no escribo en la macota El movimiento en el Rolino me subió la nota Se de perro cojea, yo sigo un vagabundo Cuando te lo meto le doy profundo Pero no me hagan caro en el que le doy pel bajo mundo Y después que estoy abajo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Hijo de perro cojea, yo soy un vagabundo Cuando estoy en amor me voy profundo Pero no me hagas qui'ase, me voy pa' bajón mundo Y después que estoy abajo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' to' el mundo, paleta pa' to' el mundo Paleta pa' el mundo, paleta pa' el mundo Paleta pa' el mundo, paleta pa' el mundo Lo mío se cotiza en la bolsa De valores. Lo primero es que no creo ni en condones Después de dos semanas me llamo' Que la roja no le vuelve Que le dé el Bugatti Que con eso ya resuelve Bárbara Maldita locotrona Quiere cinco palos Y no va ni incubadora Abogado pa' mujer Y otro pa' demanda Tengo una paleta Como un papá Dios la manda De tuelza Y me gusta que en la cama Pelí bobozal Tú tienes que pagar Pa' conectarte con dos tetas En mi corona Diez de la telé Manito yo te quiero Yo te quiero Pero ve Uy Váquepá 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 Liderable Escuchas un tema Totalmente nuevo Y exclusivo de Crackerили Esto es Puduacuasacaca Con el mejor berreo La que te hace mover el trasero Cracker Display Cracker Display Cracker Display Ella no sabe español y yo le digo A mi me gusta mami chula cuando tu grites en inglés El insuperable Cracker Display DJ Regulosa DJ Regulosa DJ Regulosa Eso no existe, no hay manera, ni Tik Toker A mi no me compare porque como Johnny Walker La clava que me walker, me rio como el joker No soy un malo con post malo jugando poker Lo que hago, yo soy tu papá En la cama soy Lebron con Karina Bunyabal Mi carro, tu no lo vas a tener ni de juguete Tengo la granada pa meter los palos de té Oh, 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 oh Yo regalo mas puerto que juguete Santa Claus Arriba y se mueve como que estan en un chop No deparen a los timbos como un globo Yeah Le gusta bailar el po' que se vean loco la ley Yeah Le gusta bailar el po' que se vean loco la ley Yeah Yeah Le gusta bailar el po' que se vean loco la ley Yeah Come here my mix, speak to me in Spanish Ima beat that thing up and do some fucking damage Demo on the dick and low Do it back, throw me back, not close Yeah Set it Anybody OG Anyhow You talking like you got no D You can make me skate, skate, skate Yeah Le gusta bailar el po' que se vean loco la ley Yeah Le gusta bailar el po' que se vean loco la ley Yeah Hold up Gel OK Gel OK Gel OK Gel OK Gel OK Gel OK Dimbo on the dick and low Dimbo on the dick and low Right now suck my nigga motherfucker nigga Get down the floor I wanna see you nigga Right now suck my nigga motherfucker nigga Get down the floor I wanna see you nigga I wanna see you man Yo me chup de mongas pantalones Tampoco sada El DJ Gregorio Acosta, el insuperable Con a cargo de Cracker Display Cracker Display Cracker Display